Llegó la mujer del futuro. A ver, vamos a ver qué es lo que dice la mujer del futuro. La mujer del futuro no sale adelante celebrando éxitos. Usted no sale adelante celebrando éxitos, sino superando los fracasos. Te gustaría saber hoy cómo cambiar esa perspectiva, renovar ese espíritu de tu mente para poder aprender cómo en cada fracaso, no verlo como un fracaso, sino verlo como una manera diferente de lograr tus metas y de lograr tus sueños. Y poder continuar con esa visión, con esa meta y el fracaso simplemente verlo como una forma diferente de llegar a esa meta y no para abandonar esa meta. Si en este momento estás a punto de abandonar alguna meta, algún sueño porque crees que es muy difícil, porque crees que no tienes los recursos, porque lo has intentado muchas veces, pero no sé qué pasa que no te funciona, no lo hagas. No lo hagas. ¿Sabes por qué? Porque vamos a cambiar la perspectiva. Vamos a cambiar, vamos a renovar la mente, vamos a renovar, vamos a hacer una renovación de nuestra mente, vamos a cambiar la perspectiva y vamos a aprender a superar los fracasos. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Bueno, me gustaría que me ayudaras a compartir el video. Este es el trabajo que vamos a hacer hoy. Vamos a aprender a ver cómo vamos a superar esos fracasos. ¿Sabes por qué? Se me fui. Se me fui. Se me fui. ¿Veis? Vamos acá. Vamos a compartir. Compartir. Ok. Entonces vamos a ver qué es lo que vamos a aprender hoy. Hoy, como todos los días, hoy es el futuro y el futuro está para que yo lo escriba. O sea, ¿quién decide tomar el lápiz? Yo decido tomar el lápiz. Yo decido tomar el lápiz. Ay, Dios mío, esto qué... Ya, ahora sí. Bueno, entonces, el futuro está listo. Ya. Entonces, el futuro es hoy. Hoy es el futuro y hoy yo decido qué escribo en mi vida, cuál es la historia que yo voy a escribir en mi vida. De eso se trata. De eso se trata que todos los días a las 11 y 11 vamos a hacer una renovación de nuestra mente. Vamos a renovar la perspectiva. Ayer hablábamos de la perspectiva. Es un punto de vista. Es la forma como nosotros consideramos algo. Entonces, vamos a reconsiderar los fracasos. Estábamos leyendo esta parte que dice, cambia tu perspectiva. Ve al fracaso como algo que te revela. Entonces, los fracasos son algo que a mí me revela y me ayuda a corregir para poder llegar a la meta. El fracaso es una revelación. Esa es una forma nueva de pensar. El fracaso es una revelación. Y te ayuda a corregir para llegar a la meta. Ok. Entonces, no se sale adelante celebrando éxitos, sino superando fracasos. No solo aprendes a través del fracaso. Lo que tienes que aprender es en la importancia de la previsión. Esa es una palabra nueva. Esa es una palabra nueva. ¿Qué es lo que yo tengo que aprender? Entonces, el fracaso es porque yo necesito aprender en la importancia de la previsión. El fracaso, como bien lo decía Henry Ford, el fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia. Entonces, yo quiero aprender a ver el fracaso y todos los fracasos que yo he tenido en mi vida como separaciones, como divorcios, como bancarrotas, como... Como abandonos de trabajo, como cambios de trabajo, como cambios de profesión. Quiero ver todas esas cosas que yo pienso que es un fracaso. Pero aprenderlo, aprenderlo a ver cómo el fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez. No está diciendo para abandonar la meta. No está diciendo, usted fracasó. Entonces, abandone la meta. Usted fracasó en tener una persona, un matrimonio bien sustentado. Entonces, abandone la meta de conseguirse una persona que valga la pena. Usted fracasó en que usted estudió, fue en la universidad, pero resulta que usted no está ejerciendo la profesión. Entonces, usted es una fracasada porque usted está conduciendo un taxi sabiendo que es un profesional. Entonces, se siente fracasado. Entonces, ¿en qué te sientes fracasado? El fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia y no es para abandonar esa meta, para abandonar ese proyecto, puesto que los sueños, habíamos dicho, los sueños son de Dios. Y si los sueños son de Dios y hay un plan divino, entonces, ¿por qué razón yo voy a abandonar esa meta? Entonces, hoy vamos a ver qué aprendimos nosotros hoy. ¿Qué aprendí yo hoy? Aprendí que no se sale adelante la mujer del futuro, sabe que no se sale adelante celebrando éxitos. No se sale adelante celebrando éxitos, sino superando fracasos. Hola, Lupita, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Llegó Lupita. Llegó Lupita, la mujer del futuro. Hola, buen día. La mujer del futuro llegó, llegó Lupita. Entonces, no se sale adelante celebrando los éxitos. No, así no se sale adelante. Se sale adelante superando los fracasos. Porque es que el fracaso es lo que me está diciendo, que esa es la frase que yo quiero aprender. El fracaso es una gran oportunidad. Cada vez que yo me equivoco, cada vez que yo considero que algo es un fracaso, voy a cambiar la perspectiva. Voy a empezar a mirar ese suceso y voy a empezar a mirarlo. Ah, ya entiendo. Esta es otra manera de no hacer las cosas. Esta es otra manera. Y estoy aprendiendo cómo voy a hacer algo y es aprender en la importancia de la previsión. Esa es una palabra nueva. Como siempre, nosotros utilizamos esta mecánica y decimos, bueno, déjame un momentico. ¿Cómo así que previsión? ¿Y qué es previsión? ¿Qué es previsión? Previsión es la suposición o conocimiento anticipado de algo a través de ciertas señales o indicios. Entonces, el fracaso o los fracasos que yo he tenido me van a servir para yo aprender de la importancia de la previsión. Previsión. ¿Qué es previsión? Dame sinónimos de previsión que yo no entiendo qué es previsión. Vamos a ver, previsión. Entonces, el fracaso lo que hace es que me sirve para aprender en la importancia de la previsión. ¿Qué es previsión? Previsión es predicción. Ah, o sea que mientras más fracasos yo tengo, mientras más bancarrotas yo tengo, mientras más problemas yo tengo, mientras más pérdidas tengo, mientras más miedo tengo, más puedo predecir el futuro, claro, María Imelda, claro, María Imelda. Ah, yo no había visto esa perspectiva. Mira, yo no había visto esa forma de ver la vida. Espérate, espérate entonces un momentico, yo traigo agua que vamos a trabajar esta parte de la previsión. O sea que nos vamos a volver más predictivas. Ah, yo voy a predecir. Ah, entonces yo puedo predecir el futuro. ¿Sí? ¿Predecir? Claro, no ve que usted ya tiene experiencia. No, claro, no ve que usted ya se ha equivocado tantas veces. Entonces usted, antes de actuar, usted va a revisar sus anteriores fracasos y va a decir, ok, aquí fracasé porque ta-ti-ta-ta-ta, aquí fracasé porque ta-ti-ta-ta-ta, aquí fracasé porque ta-ti-ta-ta-ta. Quiere decir que ya tengo tres maneras diferentes de no hacer el siguiente paso. Mmm, qué interesante. Ah, o sea que yo puedo predecir. Claro, mientras usted más fracasos tiene, más fácil puede predecir la situación. Ok, o sea que yo puedo hacer pronósticos. Claro. Mientras más fracasado es usted, más pronósticos sabe hacer. Hola, Ana María llegó, llegó Ana María, llegó Ana María. Muchachas, esto se está poniendo interesante. Esto se puso interesante. Es que tú eres una fracasada, Ana María. Porque tú estudiaste y fuiste a la universidad y ahora no estás ejerciendo tu profesión. Es que tú eres una fracasada, María Imelda. Porque tú estudiaste y fuiste a la universidad y no estás ejerciendo tu profesión. Es que tú eres una fracasada porque fuiste a la universidad y estás manejando un taxi. Y estás trabajando en Uber. Es que usted es una fracasada porque usted se separó de su marido y ahora anda con otro marido. Es que usted es una fracasada porque... Y nos empezamos a decir un poco de historias. Y resulta que yo voy a cambiar mi perspectiva y voy a renovar el espíritu de mi mente. ¿Qué es lo que nosotras hacemos todos los días a las 11 y 11? Ayer me contestaba mi adorada Luisa. Pero hoy mi Luisa no está. Hoy mi Luisa no está. Esa Luisa que me contesta siempre. ¿Qué es nosotros a las 11 y 11? Ayer me dijo unas cosas tan lindas, pero eso pasó ayer. Entonces hoy yo quiero saber en esos 12 pasos para ser una mujer berraca y una mujer decidida. Tengo una mujer berraca y una mujer decidida. Tiene que aprender a ver los fracasos como una herramienta para ella poder ser una mujer que predice. Ay, a mí me encanta eso. O sea que yo puedo predecir el futuro. Claro, María Inelda. O sea que yo puedo hacer pronósticos. Claro, María Inelda. O sea, como yo ya me he equivocado tanto en bancarrotas, entonces yo en este momento yo ya sé cómo prevenir una bancarrota. Ah, entonces usted es una experta en bancarrotas. Sí, mira, yo te voy a explicar. Yo soy experta en ganar dinero y perderlo todo. Y perderlo todo. Ok, perfecto. Entonces, en vez de verme como una fracasada, me voy a ver como una mujer con alto sentido de poder pronosticar. ¿Y por qué yo sé pronosticar bancarrotas? ¿Por qué yo sé pronosticar bancarrotas? porque yo sé pronosticar divorcios porque yo sé pronosticar depresiones porque yo sé pero premonicionar premonición ¿qué es premonición? premonición es presentimiento de que algo va a suceder o sea que yo también trabajo el sentido de la premonición premonición oiga pues a María Inelda está hablando de que yo le tengo miedo al fracaso y resulta que mientras más miedosa soy y más miedo tengo al fracaso más capacidad tengo de hacer premoniciones ¿y qué es premonición? premonición es premonición premonición ay María Inelda premonición es tener el presentimiento presagio de algo que va a suceder oh mira qué interesante mira qué interesante es educar el espíritu de la mente mira qué interesante es renovar el espíritu de la mente con nuevos conceptos y con nuevas perspectivas o sea que nosotros estamos educando la mente para poder aprender a tener otra perspectiva y señora usted no es una fracasada porque usted está de ama de casa cuidando a sus hijos usted no es ninguna fracasada porque usted es una mamá que se está haciendo cargo de sus hijos usted no es ninguna fracasada porque usted se separó de su esposo porque él era infiel usted no es ninguna fracasada porque antes al contrario usted lo que se está volviendo es una mujer con intel con sabiduría porque usted está aprendiendo de la importancia de la previsión eso es lo que usted está aprendiendo está aprendiendo si yo ya si usted ya tuvo tres separaciones usted ya está aprendiendo cuáles son las formas de separarse usted ya sabe qué es lo que la lleva a una separación entonces usted va a prevenir un próximo un próximo un próximo divorcio entonces usted va a prevenir muchas cosas entonces usted va a poder prevenir en el futuro esos mismos errores entonces su futuro va a ser otro porque ya usted lo puede predecir porque usted ya tiene el presagio perdón oh my god oh my god previsión previsión suposición o conocimiento anticipado de algo previsión entonces mientras más mientras más fracaso más capacidad tengo de suposición o conocimiento anticipado de algo a través de ciertas señales 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 o indicios mientras más fracasada soy más preparación tengo mientras más fracasado soy más preparación tengo porque es que el que fracasó fue el que hizo una acción solamente se dio cuenta que no era por ese camino que tenía que hacer las cosas porque el que no fracasó no hizo nada ¿cuánta gente conoce usted que no ha fracasado porque no ha hecho nada o acaso los que tienen éxito son personas que no han fracasado mire el pasado vaya revísele entonces la previsión es preparar pre vi pre visión es la preparación es la preparación de los medios necesarios para prevenir posibles males o daños entonces una persona que ha fracasado una persona que ha que ha tenido derrotas es la persona que más preparada está para prevenir posibles males o daños entonces su futuro está más garantizado todavía porque usted ya tiene la experiencia usted sabe que la mujer del futuro es muy inteligente la mujer del futuro es muy brillante pero ella no ha venido aquí a esta tierra mi amor con la experiencia que esa niña interior suya fatalitud fracasada tiene y entonces si se logran poner de acuerdo la mujer del futuro con este cuerpo del presente con la experiencia del pasado usted sabe la explosión que va a ser usted sabe que es empezar a superar fracasos es una fracasada si usted es una fracasada mi amor si 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 he hecho muchas cosas en todo me ha ido mal no me ha ido bien en nada en todo es un en la vida la tengo vuelta nada todo es un caos pero yo tengo que empezar a creer a creer que el futuro con mi experiencia con mi conocimiento yo puedo yo puedo hacer unos proyectos diferentes yo tengo que empezar a creer que mi futuro ya lo tengo más garantizado porque ya he cometido tantos errores que yo ya sé cuáles son las diferentes maneras de no hacerlo no ve que yo ya tengo experiencia no ve que yo ya me equivoqué no ve que yo ya aprendí entonces esa esa miedosita esa niña miedosita que le dice no no lo haga otra vez va a sufrir yo como soy tan inteligente como yo renuevo el espíritu de mi mente yo vengo y digo no es que mire vea vamos a vamos a revaluar la situación vamos a revaluar la situación mire que ese proyecto podemos tener precaución mire podemos tener cautela vamos a poner previsión vamos a poner vamos tiene que ver con el proyecto tiene que ver con con el presupuesto tiene que ver con tener precaución tiene que ver con la cautela usted sabe lo que a usted le da un fracaso el fracaso le da a usted la cautela le da el cuidado le da la prudencia le da la prevención 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 y ya no va a actuar tanto por emoción y se va a enamorar de ese príncipe azul divino precioso y resulta que en el fondo de su corazón usted sabía que era un sapo vestido de príncipe porque si hay sapos vestidos de príncipe y hay brujas vestidas de princesa y entonces me voy a aprender a a a tener más más entendimiento porque la previsión tiene que ver con la predicción y la predicción tiene que ver con el presentimiento y tiene que ver con las revelaciones ¿en serio María Imelda? o sea todo eso se junta claro vamos a hacer una sinasis neuronal sinasis neuronal sí vea sí sí nazis neuronal ay María Imelda usted cada día me enloquece más sí mi amor sí mi amor yo sí la enloquezco ¿sabe por qué la enloquezco? porque es que una cosa está conectada con la otra una sinasis es una conexión una conexión dendritas y nosotros tenemos estos tres cerebros y estos tres cerebros se conectan unos a otros con estas dendritas con todas estas ramitas y nosotros lo que estamos haciendo todos los días a las once y once se llama reprogramación del adn cuántico a mí no se me ha olvidado a mí no se me ha olvidado que yo estoy reprogramando mi adn ni crean que a mí se me ha olvidado lo que pasa es que estamos usando ahorita los doce pasos para ser una mujer berraca y decidida muchachas 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 entonces esos programas que nosotros traemos y que nosotros pensamos que es un fracaso entonces el fracaso lo que estamos haciendo es que nos está enseñando y estamos aprendiendo en la importancia de la previsión y entonces resulta que previsión tiene que ver con la predicción yo estoy yo puedo predecir es que yo ya tengo la experiencia entonces yo puedo predecir lo que va a suceder pero entonces ese miedo fíjese y verá el miedo usted que está miedosa Lupita le vamos a cambiar de nombre qué tal si le cambiamos el nombre al miedo qué tal si empezamos a decir miedo al fracaso y lo reprogramamos ¿quieres reprogramar el miedo al fracaso? pregunto pregunto ¿quieres reprogramar el miedo al fracaso? pregunto dime si quiero reprogramar el miedo al fracaso me gustaría reprogramar el miedo al fracaso y trabajar la predicción no 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 ¿cómo así? a ver espérate espérate que me estás como enredando lo que pasa es que nosotras tenemos que reprogramar nuestra forma de hablar es que eso eso da miedo eso me da miedo es que me da miedo fracasar entonces si usted le habla así al cerebro el cerebro se pone inactivo pero pero si usted me le cambia la conversación y como usted es una mujer inteligente va a cambiar la forma de hablarle al cerebro entonces usted le va a decir mire vea lo que pasa es que usted es una mujer muy inteligente lupita ¿cómo me quito esta tú ¿qué es lo que tengo que decir que no quiero decir a ver marimita hola hola dora ¿cómo estás? mira donde estoy yo yo creo que yo me sal muchacha yo me salí de acá ¿qué hice? ¿qué hice yo acá? no sé qué hice aquí démenme un segundito que no sé qué hice entonces yo tengo que ver con la predicción ¿qué es predecir? predecir es el anuncio o aviso previo de un hecho a suceder o sea que una persona miedosa si lo reprograma y lo sabe manejar no es miedosa sino que es una persona que sabe con anterioridad lo que va a suceder entonces el fracaso si usted es una fracasada usted ya sabe que no debe de hacer en la próxima vez que vaya a actuar eso es lo que es una persona fracasada por ejemplo en mis primeros eventos en mis primeros libros yo cometí errores que ya no cometo este fue uno de los errores que yo cometí cuando saqué mi primer libro o mi segundo libro pero este error este fracaso porque para otra persona pudo haber sido un fracaso y no haberle colocado lomo acá pudo haber sido un fracaso entonces yo ya pude prevenir anunciar de un hecho que va a suceder entonces yo ya sabía de este evento que iba a suceder por lo tanto en mi último libro ya le puse lomo porque yo ya me lo imagino me lo visualizo en una en una librería pero es que cuando yo hice este libro no tenía ese alcance entonces ahora si me lo imagino si me visualizo que el libro lo vendo y que lo ponen en la librería para venderlo y que entonces quieren saber de qué se trata el libro porque aquí yo no sabía que se tenía que saber de qué se trataba el libro y entonces yo ya tengo yo ya puedo predecir o sea que cuando yo hago un coaching o cuando las personas hacen un coaching conmigo yo tengo una experiencia que te va a ayudar a prevenir tus posibles fracasos porque mientras más fracasada he sido más conocimiento tengo ya entiendo ya entiendo estoy entendiendo si está ese 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 es una forma de ver yo puedo pronosticar que es lo mismo que predicción yo puedo trabajar con mis presentimientos una persona miedosa podemos decir que es una persona que tiene presentimientos lo que pasa es que se metió tanto en el miedo que tiene un cerebro muy activo con el miedo pero si yo lo trasciendo ese miedo me convierto en una persona que trabaja con la intuición con la telepatía es que mire mire señorita miedosa usted lo que es una 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 persona que tiene mucha telepatía mire señorita miedosa usted es una persona que adivina el futuro mire señorita miedosa usted lo que tiene es mucha intuición en serio y yo que pensé que yo era tan miedosa no usted no es tan miedosa usted lo que pasa es que es una persona que tiene telepatía o sea que el miedo al fracaso tiene que ver con el presentimiento lo que pasa es que no lo has sabido reprogramar que ese es el trabajo que nosotras estamos haciendo todos los días reprogramando entonces yo voy a tener que ver con el presentimiento con la premonición con el presagio oh my god todo lo que hay aquí corazonada intuición sospecha augurio telepatía ¿quiere aprender a tener telepatía? Dios que usted es bruja telepatía sensación sospecha usted la pregunta es ¿cuál es la pregunta? usted quiere aprender a que ese miedo al fracaso se convierta en una cualidad usted quiere aprender a que ese miedo al fracaso se convierta en una forma de telepatía de prevenir las situaciones de tener hasta como se dice adivinación entonces mientras más fracasada soy más capacidad tengo de adivinar el futuro mientras más fracasos tengo más capacidad tengo de adivinar el futuro porque entonces las cosas me van a salir mejor y este libro me ha salido mejor porque he tenido la capacidad de hacer mal las otras cosas y el otro libro que saque lo voy a sacar mucho mejor y entonces una asesoría mía viene con mucha prevención entonces una asesoría mía tiene la superación de los posibles fracasos porque yo ya sé cómo no hacer las cosas ya estoy entendiendo de eso se trata la superación de los fracasos bueno mis niñas me gustó el tema de hoy cuéntame qué aprendiste yo aprendí a reprogramar el miedo al fracaso yo aprendí a reprogramar el miedo al fracaso aprendí a ver otra perspectiva otra forma y aprendí cómo superar los fracasos entonces qué aprendiste hoy cuéntame escríbeme aprendí cómo superar el fracaso pero escríbeme qué fue lo que aprendiste de cómo superar ese fracaso a ver cuéntame esa historia cuéntamelo todo hoy hoy no están escribiendo no importa Marimelda no importa entonces yo qué aprendí yo misma me voy a contestar qué aprendí aprendí primero el fracaso es una revelación que el fracaso eso aprendí qué más aprendí esperen un momento aprendí vamos a hacer un video pequeño para colocar qué aprendí yo en este ya bueno la pregunta es la pregunta la pregunta es la siguiente si te sientes fracasada si te sientes que tienes miedo al fracaso y que no puedes tomar acción para un próximo nivel y quieres abandonar tus metas entonces este es el lugar indicado qué aprendí yo aprendí cómo hago para celebrar mis fracasos cómo hago para tener esa mentalidad y renovar esa mente renovar esa forma de percibir las cosas entonces yo aprendí que el fracaso me sirve para prevención como una herramienta de prevención entonces segundo aprendí que el fracaso me sirve como una herramienta de prevención ¿y qué es prevención? porque usted todo lo pregunta qué cosa tan horrible no se le escapa ni una palabrita prevenir es lo mismo que predecir oh o sea que el fracaso me sirve para predecir ay eso me encanta a mí eso me fascina ¿cómo así que el fracaso me sirve para predecir? oh ay a mí cómo me gusta predecir el futuro wow yo amo 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 predecir el futuro yo amo predecir el futuro porque eso me genera confianza ¿sabe qué es qué es lo que pasa? que como el cerebro rectiliano ya fracasó y él está dotado para vivir en sobre para mantenerla viva entonces él lo que hace es que le dice no, 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 no no haga eso que se va a quemar se va a quemar la otra vez yo puse la mano ahí y me quemé eso es lo que hace el cerebro la protege porque la otra vez usted sufrió pero como usted es tan inteligente como usted es tan brillante como usted renueva el espíritu de su mente todos los días usted le va y le habla y le dice no mi amor vea es que yo ya aprendí a tener telepatía es que el fracaso es la herramienta es la herramienta es la herramienta para tener telepatía o sea que yo me decía que era muy miedosa entonces yo no soy miedosa sino telepática ay que risa si o yo si o yo lupita usted no es miedosa usted es telepática que distinto no me confundo una cosa con la otra reprograme su futuro lupita usted no es miedosa mi amor usted es telepática usted no es miedosa usted no es miedosa es telepática usted no es miedosa y ya en su vocabulario porque que estamos haciendo una reprogramación y reprogramación neurolingüística reprogramación neuro rayita lingüística entonces lupita usted es una mujer miedosa no yo no soy una mujer miedosa mi amor yo soy una mujer telepática suena totalmente diferente y ya yo cambié hasta la personalidad y ya hasta volví a sacar pecho una cosa eso es ser una mujer miedosa que la actitud es esta a decir es que yo soy una mujer telepática la miren la forma como cambia en la expresión es que yo soy miedosa yo no soy miedosa me gusta ponerme la guaracha antes de espinarme sí señorita entonces tu misma postura va a cambiar es que yo no soy miedosa miedoso es el que dice no 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 yo no lo voy a hacer no al contrario yo tengo la capacidad mira la diferencia este libro tiene estas características y este libro tiene estas características eso pudo haber sido un fracaso que de hecho si les cuento la historia quieren que les cuente el chisme de este de esta historia quieren que les cuente como saqué yo este libro y todas las cosas que yo he hecho para superar este libro entonces quiere decir que yo tengo más telepatía y que es telepatía Imelda que es adivinación María Imelda o sea que yo soy una mujer que tiene telepatía chisme chisme listo le voy a contar el esperen yo traigo el otro el otro libro ok ¿por qué es tan importante por qué hablo de esto porque pues es lo que yo hago no puedo hablar de que he operado sin como o sea ahora los médicos no cuentan eso porque los pobrecitos donde aprendieron están en el cementerio que es diferente en cambio yo cuento de los libros porque pues los libros me he superado he superado bueno el libro el primer libro que saqué ok listo muchachas estoy con una tos tan tengo que superar la tos bueno este fue el primer libro que saqué que es este mismo pero modificado y todo lo hice por este a ver una una digamos tu 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 misión tiene que ver con lo que más has fracasado ¿sí? entonces todos tus fracasos son tu misión si no sabes cuál es tu misión todos tus fracasos están envueltos en fracasos ¿qué dijo Maribelda? lo que te estoy diciendo es que todos tus fracasos son la tu misión disfrazadas al superarlos te conviertes en una persona exitosa ¿entendió? ¿lo escribió? bueno resulta que yo desde siempre me ha encantado me ha fascinado el tema de las metas toda la vida desde que tengo 23 años tengo metas y dije ve yo me he dado cuenta que la gente no tiene casi conocimiento de cómo hacer metas y coloqué esto ¿cómo lograr metas financieras efectivamente y hacer realidad tus sueños? entonces hice una cartilla cartilla y esta cartilla la quería poner en Kindle porque una cosa es sacar un libro versión Kindle donde lo leen digitalmente y otra cosa es sacarlo en papel y otra cosa es que lo vendan en las librerías son tres conceptos totalmente diferentes pero yo no sabía eso entonces como yo no lo sabía tenía que tomar acción hacerlo y después darme cuenta que fue un fracaso porque si no cómo más me doy cuenta de que fue un fracaso si no es haciéndolo claro Lupita tus fracasos son tu misión cómo más se lo vengo a decir por favor eso escríbamelo así grande mis fracasos están mi misión está disfrazada de fracaso mi misión está disfrazada de fracasos mientras más haya abandono y abandono y abandono de eso y en su corazón está la es que a mí me gustaría hacerlo pero es que ya como lo hice no era me gustaría hacerlo pero es que ya como lo hice no era y mientras más más abandono haya y haga de sus metas esa es más su misión no se le olvide entonces resulta que yo saqué este libro y lo empecé a mirar y yo pero eso este libro está como como que me hace falta muchas cosas pero 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 aquí estaba la esencia paso uno colocar todo en manos de Dios pero es que la información está interesante paso dos tener a su familia es importante aquí saqué los pasos colocar todo en manos de Dios prioridades al establecer las metas colocar todo en manos de Dios que raro mira todos los que segundo paso uno la familia ah paso uno la dos la familia porque no fijas metas mecanismos de fracaso ah o sea que tengo que tener mecanismos de fracaso porque tengo miedo a la crítica ah porque tengo miedo consejos para no fijar metas para fijar metas pero ¿saben qué? me pareció tan poquito porque yo tenía en mi mente qué éxito era esto entonces en mi mente pensaba qué éxito era sacar un libro así de gordo y así de grande y que esto si era un libro porque en mi mente está que lo gordo y lo grande es éxito pero es una forma de pensar es una forma de ver las cosas entonces dije no sabe qué yo lo voy a volver a hacer pero no la esencia es que la esencia muchachas esa es la la esencia es la misma información pero mejorada entonces no abandone su meta no abandone su sueño vuélvalo a hacer de una manera mejorada entonces lo volví a hacer de una manera mejorada como yo lo que quería en mi mente lo que yo entendía era que sustancioso para mí era cantidad entonces yo lo mejoré y le metí más información que tuviera que ver con el mismo tema pero de una manera mejorada sin embargo mi mente todavía no entendía que un libro tenía un lomo para ponerlo en una librería porque mi mente todavía no estaba en el entendimiento de que yo quería ser una escritora por el resto de mi vida todavía yo no estaba en ese procedimiento entonces mi mente todavía no me pedía que mejorara estas partes pero entendí que mejoré la forma de escribir mejoré que sabía que los que una cosa es un libro en versión Kindle que no necesita colocarle el número de la página y otra cosa es en versión papel porque en versión papel se necesita la página porque luego yo fui a un evento y en ese evento hablaban de vaya a la página número 50 y lea tal cosa y yo pensaba y yo y cuando yo haga mis eventos y yo diga que vayan a qué página aquí no hay página no hay página ay entonces la tengo que mejorar claro entonces el fracaso de no ponerle numeración a las páginas me sirvió para prevenir para predecir en el próximo libro que debía de ir con paginación con numeración ya entiendo ya entiendo entonces la suma de este fracaso más la suma de este otro fracaso entonces ya me di cuenta que hacer las fotos en el libro y que esta foto le hacía falta por ocho esta foto no quedó profesional porque aquí se vio horrible esta parte de acá pero entonces dije entonces yo tengo que mejorar las imágenes de mis próximos libros y entonces me di cuenta que es que esta foto esta no era no era mi estilo porque entonces yo dije entonces tengo que aprender a ser más auténtica más natural más yo y entonces ya fui mejorando y ya no necesitaba mi foto ahí porque ya aprendí a reconocerme porque la foto quería que que el mundo supiera que yo era la escritora pero era una falta de reconocimiento o sea que cuando uno pone la foto en la portada está pidiendo reconocimiento sí pero yo ya me aprendí a reconocer a mí ya me aprendí a reconocer entonces yo no necesito ya la foto oh Marinelda o sea que usted ha aprendido a tener autoestima ha aprendido a valorarse ha aprendido a reconocerse y usted lo explicaba en los libros y lo gritaba vea es que yo soy escritora y ponía las manos y es que así que porque pues era la foto que uno miraba para poder ser así para que crean que yo soy pues la dura y la misma posición estas son posiciones buscadas mi amor estas son posiciones buscadas exactamente la importante es lo que has hecho a pesar de todo y no te detienes por nada ese es el mensaje Ana María eso es lo que yo quiero transmitirles y por eso este libro lo he mejorado y por eso las puertas del cielo están abiertas para ti cuando tú ves la vida desde otra perspectiva porque tú decides cómo ver tu vida todo depende de la percepción fracaso usted me va a decir que yo soy una fracasada mi amor excuse me lo que tengo es mucha telepatía lo que tengo es mucho poder de previsión lo que tengo es que soy una mujer con mucha proyección lo que tengo es que soy una mujer con pronóstico con una mujer que es capaz de predecir el futuro una mujer con clarividencia yo soy una mujer con presentimiento yo soy una mujer que premoniciona la situación yo soy una mujer que tiene una corazonada que le hace caso al corazón yo soy una mujer que tiene telepatía yo soy una mujer que tiene la sensación la sospecha excuse me excuse me mire como le cambié la película que eso es otra cosa a mí no me va a decir usted que es que yo he sido fracasada y que mira y que mira el librito que sacó si esto lo saqué pero este fue mi primer papel este fue mi primer papel y eso quiere decir que si yo lo hice quiere decir que yo tengo experiencia exactamente entonces mientras más me equivoco más inteligente soy porque fui capaz de hacer una manera de cómo no hacerlo eso quiere decir este libro y en este libro lo voy a mandar enmarcar porque esta fue la primera forma de hacerlo no correcto pero es de la única manera que yo podía experimentar la forma entonces de una mujer fracasada de una mujer miedosa oiga pues de una mujer fracasada de una mujer miedosa de una mujer en bancarrota de una mujer en pérdida salió una clarividente o sea que usted se está diciendo clarividente ya pues mi amor yo no me estoy diciendo es que yo estoy leyendo y aprendiendo de mis propios de mis propias enseñanzas y me estoy pudiendo ver en el pasado porque esto es del pasado y me estoy aprendiendo a que aquí se escribió aquí escribí se hizo lo que escribí que es lo que estamos escribiendo aprendí que no solo no se sale adelante celebrando éxitos sino superando fracasos no solo aprende a través de los fracasos lo que tienes que aprender es en la importancia de la previsión y por esta palabra tan linda de la previsión ya María Inelda con una sola palabra que está escrita aquí me fui a buscar al diccionario que antes yo no entendía eso no hacía sinasis neuronal y no me iba para para el diccionario a buscar que es previsión y previsión es lo mismo que telepatía y previsión es lo mismo que corazonada y previsión es lo mismo que proyecto y previsión es lo mismo que predicción y predicción es lo mismo que sospecha que corazonada y en resumidas cuentas una palabra así de grande que me encanta se llama intuición y cuando yo activo la intuición en mi vida me pasé para el cerebro de Dios dejé de estar en el cerebro reptiliano y me pasé para el cerebro del humano ah ya entendí o sea que la intuición es una característica de un cerebro cognitivo y el cerebro cognitivo donde está exactamente 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 lo pita a partir de los de los errores y fracasos desarrollamos conocimiento experiencia y sabiduría exactamente mi muñeca hermosa así mismito es tu vida es un ejemplo muy admirable exactamente lo importante lo importante es lo que has hecho a pesar de todo y no te detiene nada si mi misión está disfrazada de fracasos exactamente mi misión está disfrazada de fracasos ya la misión está disfrazada de fracasos y ya ya con eso terminamos hoy mañana continuamos mañana vamos a seguir reprogramando nuestra mente mañana de qué vamos a hablar mañana vamos a hablar de el fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia el fracaso es una oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia eso es lo que vamos a trabajar mañana la intuición es una de las facultades humanas exactamente la intuición es una de las facultades humanas exacto y la forma en la que Dios responde nuestras oraciones y coloca algo de nuestra mente y corazón esa es mi Lupita bravo esa me encantó la intuición es una de las facultades humanas y es la forma en la que Dios responde a nuestras oraciones y coloca algo en nuestra mente y corazón exactamente bravo Lupita me encanta me encantan esas definiciones de Lupita bueno mis mujeres hermosas divinas preciosas mañana nos vemos a las 11 y 11 me encantó esa definición de intuición entonces si ve como vamos conectando neuronas de una mujer miedosa vamos a sacar una mujer intuitiva que bueno no de una mujer miedosa sacamos una intuitiva eso se llama reprogramación eso se llama reprogramar nuestro ADN cuántico que es de lo que hablo en mi último libro que se llama reprograma tu ADN cuántico entonces si ve que todo está conectado nada está aislado nada está aislado esto conecta con esto con esto y lo conecta con qué con mi misión de vida mi primer libro escrito si ve y me di cuenta a los 50 años no a los 53 ay no me digas pero mi amor usted tiene tantos talentos ahí guardados vamos a empezar y ofrendar a Dios ¿sabe cómo se le ofrenda a Dios? poniendo nuestros talentos a su servicio esa es la mejor ofrenda que existe y a partir de ahí Dios nos bendice sí señorita así es bueno bueno mi muñeca mosa chao chao no soy miedosa soy intuitiva excuse me excuse me tú eres miedosa no yo no soy miedosa soy intuitiva que es diferente y te cambia la personalidad te cambia hasta la forma de hablar mira yo no soy miedosa soy intuitiva 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 mira yo no soy miedosa soy intuitiva excuse me y cambia hasta 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 sacamos pecho porque puedo intuir puedo ver puedo percibir y me está saliendo otra cosa otro ojo el tercer ojo y estoy desarrollando un tercer ojo que no son estos dos ojos porque el que cree puede ver lo que los dos ojos normales no ve pero esa me gustó eh Lupita me hace el favor a partir de ahora es eso no soy miedosa soy intuitiva que es diferente inclusive te cambia este esta la miedosa es así la intuitiva es así la miedosa es así ay no 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 haga eso que eso la ay eso la ay 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 te va a dar un heart attack no 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 puedo ver el futuro te puedo ver que vas a fracasar ahí por lo tanto vas a mejorar en esto esto y esto y esto que es diferente entonces me puedo ver como una persona que proyecta y tengo una mejor proyección del futuro por eso es que yo sé predecir el futuro mi intuición me permite actuar mi miedo paraliza es eh ave maria hombre por Dios que inteligencia ese me encantó mi intuición me permite actuar mi miedo paraliza otra reprogramación neuronal Ana María me hace el favor esa me la escribí así grandota por favor me me la me empiéceme a decodificar aquí hablo mucho de decodificar el ADN Marimenda pero es que empezaste con este libro terminaste con este y ya nos estás vendiendo este si Marimenda si es que así es la vida esa es la vida mi intuición me permite actuar mi miedo paraliza mira esa frase póngala como frase del año se reprograma con frases me acuerdo cuando te dibujabas un ojo en la frente ah claro venga yo me lo dibujo soy intuitiva yo soy intuitiva cambié el miedo me paraliza la intuición me permite actuar no soy miedosa soy intuitiva me acuerdo cuando dibujabas mi intuición me permite actuar el miedo me paraliza me la robó esa está espectacular la voy a anotar acá esa la voy a anotar acá esa cuál es mi intuición me permite actuar mi intuición me permite actuar el miedo me paraliza perfecto me encantó yo te la robo me encantó a mí también me encantó esa sí no la había visto cuál no había visto Ana María que no habías visto bueno mi muñeca linda yo ya quedé con mi tercer ojo marcado porque yo soy una mujer intuitiva es que yo siempre me colocaba el tercer ojo siempre me lo he colocado me ha encantado el tercer ojo y yo tengo telepatía clarividencia clariaudiencia la mujer del futuro por eso soy la mujer del futuro pero yo no sabía que este era uno de mis cualidades que apenas estoy descubriendo porque he sido capaz de superar mis fracasos ya entendí ahora sí estoy entendiendo bueno mis muñecas hermosas mañana nos vemos chao 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 chao